Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Catarsis. Magda revela traumático cambio a Televisa, y presume éxito en hoy. La exitosa y polémica Magda Rodríguez sin duda ha marcado antes y un después desde su llegada a Televisa, y recientemente confesó que no fue tan fácil cambiar de televisora, pues tuvo que adaptarse a conceptos de trabajo para finalmente poder imprimir su sello, hasta encontrar la estrategia adecuada y con ello, lograr mantener al público frente al televisor. Durante el programa matutino de Televisa Hoy, la productora comentó que para ella la realidad es que los televidentes son los que hacen el show, y dijo, A diario veo el minuto a minuto del rating y analizo los puntos más altos. Si algo no está funcionando va para afuera porque somos fieles a la premisa de que hoy lo haces tú, así que todos los días tratamos de dar lo mejor al público. Asimismo, declaró que constantemente están en la búsqueda de grandes personalidad del medio artístico, para entrevistar y así ampliar la variedad del programa. Los años de trayectoria son muchos, y queremos homenajearlos a todos a través de la pantalla con preguntas y cosas que nos cuenten. Además, buscamos a los mejores expertos de América Latina para que nos acompañen y logremos un contenido que le sirva tanto a la señora como a los señores que nos ven. También Magda confesó las dificultades que tuvo al momento de llegar a la emisora. Fue un verdadero reto y aunque fueron cambios bruscos, me adapté sobre todo escuché a la audiencia porque es la que al final tiene la razón, hay que atender siempre a lo que el público quiere ver. Para sorpresa de muchos, Magda mencionó que desde hace más de 20 años, soñaba con pisar la televisora de San Ángel y producir hoy. Muchas veces levanté la mano, pero no fui escuchada. Cuando la gente dijo porque de la noche a la mañana me iba a Televisa, era porque en Televisión Azteca no tenía contrato, y porque se trataba de un sueño que había pedido por tanto tiempo y que por fin se realizaba. Les decía que era mi sueño, que la vida es una y todos tenemos que perseguir y hacer cosas diferentes, aunque a veces esos procesos sean dolorosos. Yo estaba en un estándar en el que tenía éxito y era feliz, pero tenía que ir a encontrar esto. Suscríbete y activa la campanita para más videos.